Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Terminamos con los videos de ex pareja, segunda quincena de septiembre, se nos va septiembre cáncer. El tarot te va a responder qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos usando tarot egipcio, tarot Rider White, tarot Osho Zen, Lenorman y tu Arcángel Quincenar. Si querés lectura de oráculo de gemas, métete en mi Instagram, supernova y un bajo tarot, que siempre subo ahí contenido interactivos para que elijan la opción. Así que, bueno, chusme en Facebook, también, perdón, en Instagram, en Facebook tengo fanpage, también, búsquenme con Supernova Tarot, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, si no lo hiciste aún, te lo voy a pinchar ahí arriba. Igual siempre arriba salen todas las notificaciones que subo con las recomendaciones de otro contenido que tengo, no es solo contenido de ex pareja, ¿sí? Si tú son luna, ascendente, Venus, son cáncer, este video es para vos y te recomiendo que conectes con ese mensaje que se adecua a la situación que estás pasando, porque lo demás seguro es para otro cánceriano o cánceriana, así que se lo devolvemos al universo, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Corremos acá los oráculos, así ahora mezclamos un poquito y sacamos, sacamos la norma, bueno, la misma que estaba justo, mirá, en el paño, el corazón, super, capta la norma, la dejamos acá. Ahora vamos a sacar tres cartas hoyos en esta quincena, también la anterior lo hicimos así. Más allá de la ilusión, la participación y el renacer. Son tan asertivas las hoyos en, si te querés comprar un deck con oráculo, te las recontra, super recomiendo. Vamos a desplegar con Ryder White Rosacruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un video, si me seguís por Facebook, bueno, eso, seguime, apretar el botón seguir. Compartirle este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura, te invito a los streaming, hoy 23 horas aproximadamente hago uno y dame tu apoyo con tu like. Ok, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, vamos ahora con Tarot de Arcángeles, a ver, ¿qué arcángel tenés para esta quincena? Cáncer, Raciel, no sé si lo conoces, buscalo, bobulialo, busca esa info para vos. Arcángel Raciel, seguro va a estar súper conectado a lo que estás necesitando escuchar. Vamos a empezar con tu interpretación, segunda quincena de septiembre, Cáncer. Los signos fuertemente involucrados son Pisces, Libra, Acuario, Tauro, Géminis, Escorpio, Aries. Bueno, esos serían los signos, igualmente con que ya seas cáncer, este video es para vos, ¿sí? Bien, en cuanto a los sentimientos me sale la carta de la indecisión, que es los enamorados, los arcanos mayores o los amantes. Esta carta me da un mensaje súper fuerte, que quizás esta persona ya esté en pareja, o ya esté conectando con alguien más, pero te sigue eligiendo. Seguí siendo como su elección uno, primera, ¿bien? Algo ya de que esté compartiendo el corazón con el otro. Esto le genera una gran indecisión, una gran indecisión. Me sale el caballo de copas, todavía te lo entrega el corazón, y le encantaría demostrártelo, expresártelo. ¿Sí? El caballo me habla del movimiento. Y me sale el 6 de oros acompañado del 7 de oros invertido, habla mucho de cómo reprime sentimientos, cómo no los expresa, por la situación actual. Que le encantaría, si pudiese, estar con las dos. Sería su escenario ideal. Si es que es esta tu situación. Creo que es el momento indicado para partir la lectura en dos. Si hace mucho que te separaste, podría decirse, hasta tres meses, es muy probable que vuelvan a conectar y solucionen, porque hay mucha, mucha conexión sexual entre ustedes. Mucho fuego, muchas ganas de intimidad tienen ambos. Entonces, claramente, van a volver a conectar. Si hace mucho que se separaron, quizás por infidelidad, porque tu ex se fue con otra persona, o porque, bueno, no pudieron sortear los inconvenientes, quizás hubo un exceso de celos, o de, sí, un apego emocional muy grande, se ve. Es probable que también tengan conexión con sus exes. Pero no se va a dar algo muy fluido. Diría que quizás un me gusta, o, bueno, no una conversación fluida. Eso es lo que no veo, ¿bien? Entonces, en cuanto a los sentimientos, esta persona claramente le encantaría expresártelos, pero ahí llega un punto de decir, bueno, no puede ser, por el momento no se puede dar esta comunicación. En cuanto a los pensamientos, otro caballo, el caballo de oros, el seis de copas, el tres de basto, el regreso. La carta del regreso, la carta de decir, bueno, voy hacia adelante, quiero probar, quiero ver qué onda. Si estás en contacto cero, esta persona lo quiere quebrantar. Eso dalo por seguro. Acá el seis de copas me habla que tiene muchas ganas de verte, pero ya de manera romántica. Y después me sale el diablo de los arcanos mayores que habla de las pasiones. Así que no solo romántica, sino también pasional. Lo muestro para mi grupo de tarot, que después analizamos todas las lecturas. Y bueno, ahí está. Entonces, sentimentalmente hablando, esta persona sigue todavía súper conectada hacia vos y te elige más allá de que o esté solo o esté con otra persona. O sola. Acción es a futuro, cáncer. Ser el emperador. Esta carta realmente me baja las intenciones porque habla mucho del orgullo. De que también es una opción de por qué no tenés contacto. Eso pasa porque todavía hay que sanar. Acá me habla mucho de que todavía hay heridas que hay que sanar y hay que dejar que pase agua bajo el puente y que se lleve experiencias que no suman y bueno, traigan, o sea, reaparezcan los recuerdos de las cosas lindas que pudieran vivir. El colgado también me habla, al invertirme, me habla de una persona que todavía está trabada en el pensamiento, pensando que es como piensa y nada más. Cerrada, cerrado. Si me hubiese salido así, te digo, eh, ya está empezando a abrir la mente, a ver las cosas de otro punto de vista, de otra perspectiva, pero no, salió así. Ok. Bien. Carta, eso yo sé. Renacer. Participación. Más allá de la ilusión. El arcano mayor del juicio. Carta el corazón. Le norman. El regreso. Es una lectura repositiva. Repositiva. Si este quincena no se da, se da la próxima, pero la inmediatez. La expresión de sentimientos no tarda en llegar. El juicio es algo que está divinamente orientado a que pase. Participación. Habla sobre la conexión, tanto física como espiritual. El renacer habla sobre algo nuevo. Sobre la mansedumbre. Sobre tomar las cosas de manera más tranquilo, más tranquila. y que pronto algo se va a dar. Y acá se nota que nunca se dejó la conexión. Por lo menos que cambiaron un poco de sintonía, porque cada uno ya evolucionó, está claro. Lo importante es saber que siempre evolucionamos, no involucionamos. Así que bueno, me encantó tu lectura. Si te tengo que dar un pronóstico, no sé, en la brevedad vas a tener conexión con tu ex. Cerré contra B. Me gustaría que esta carta no salga más, que salga, no sé, alguna carta más power, que vayamos para adelante. Pero mucho, mucho es copas. No hay copas, hay sentimientos, hay emociones, cáncer. También vos sos emocional, sos signo de agua, así que también te veo en esta lectura. Espero que se te dé, si es tu anhelo de corazón. Dejame en los comentarios, cáncer, qué opinaste de esta lectura. A mí me encantó. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y ya nos vemos en octubre, con la primera quincena. Te mando un beso enorme, cáncer. Que tengas un lindo día. Chao.